Con la visión de James Gunn, llega una nueva película del Escuadrón Suicida. ¿Pero es esta una genialidad o un fracaso? Amanda Waller reúne una vez más a un grupo de criminales para ir a Corto Maltese, un país latinoamericano donde se encuentra Jotunheim, una base de investigación que dentro guarda un secreto que pondrá en jaque al mundo, por lo que deben de detener lo que ocurre ahí antes de que sea muy tarde. De entrada tengo que decir que esta es una película extraña, realmente extraña. Es James Gunn quizá en su máxima expresión, con lo bueno y malo que eso pueda tener. Todo el tiempo hay una experimentación del director por crear un estilo, aún más definido de lo que habíamos visto en sus películas pasadas, desde el humor, los movimientos de cámara, la violencia, y hasta el uso de recursos como títulos que dividen cada sección que se forman con parte de la escenografía de la película. Pero vamos punto por punto. En la cuestión del humor, esta es la versión más retorcida del humor de Gunn. Tiene chistes ultra pesados, violentos y grotescos. Incluso, yo que tengo un humor un tanto pesado y un gusto por el gore, encontré que Gunn se pasó de la raya innecesariamente varias ocasiones. Y es porque a diferencia de los Guardianes de la Galaxia, el humor trata de ser de cierta manera menos sutil. Como ejemplo, digamos que tenemos un momento donde John Cena sale casi desnudo, y en vez de cortar a una reacción de algún personaje en ese momento, Gunn sostiene el momento en silencio. Por lo que creo que trata de escapar del humor tipo sketch de Saturday Night Live, donde el humor es muy directo. En cambio, aquí hay un uso de la ironía y cinismo de una manera que a veces incluso no sabe si reírte o no. Y es cierto que hay muchos chistes que no funcionan, y siento que es porque Gunn se siente libre de censura, y entonces hace lo que en Marvel no haría. ¿Qué es lo que uno esperaría? Pero por otro lado es como... ¿Neta necesitamos ver a un hombre desnudo escopeteado porque, según tú, eso es chistoso? No lo sé, y eso tiene que ver con otro aspecto. Y es que en todo momento Gunn se siente como un caballo desbocado, donde quizá nunca le habían dado la oportunidad de hacer lo que realmente él quería. Y entonces se descarrila en muchos momentos, y la película pierde foco. Por ejemplo, a través de la música, que ya es un sello muy característico en él, muchas veces logra secuencias emocionantes, pero en otros, la música es un exceso que no aporta nada a las secuencias. Muy parecido a la primera película donde el remix de temas finalmente terminan haciendo que la música deje de importar en cierto punto de la película. Por otro lado, se nota que está tratando de alcanzar un estilo de director quizá al nivel de Quentin Tarantino, metiéndole mucha crema a los tacos en todo, títulos, movimientos de cámara y violencia. Sin embargo, en muchas ocasiones eso termina sobrando un poco porque carece de propósito. Sí, a veces es chistoso cuando matan a algunos personajes, pero no siempre. Hay muchas veces donde simplemente es grotesco o estúpido. Y algo que va a diferenciar a un cine de autor como Tarantino Scorsese o quien ustedes digan y manden, es el por qué. ¿Por qué hago ciertos movimientos de cuadro? ¿Por qué uso un exceso de violencia y sangre? En fin, todo tiene que tener un por qué. Por ejemplo, hay un momento donde Harley Quinn empieza a atacar a un grupo de hombres y en vez de sangre vemos flores salir de su cuerpo. Y esta es una de las secuencias más chingonas de toda la película. Pero la pregunta es, ¿por qué se ven flores en vez de sangre? La respuesta es, porque se ve cool. Y eso está bien. Pero para un cineasta la respuesta tiene que ser mucho más compleja que eso. Por ejemplo, si Harley va a ver flores en vez de sangre cuando mate a alguien, que sea siempre o que en otros momentos vea otra cosa. Si finalmente son visiones del personaje, esas visiones deben de reiterarse para demostrar que quizá Harley ve la muerte o la violencia como una explosión de colores. Y eso es lo que le atrae de la violencia y la muerte. De hecho, eso aportaría mucho al personaje. Pero en cambio, el momento de las flores sustituyendo la sangre en esa secuencia, se queda como algo cool, pero superficial. Muchas de las decisiones de Gunn son porque puede, pero no porque es necesario o aporte mucho a la película narrativamente. Creo que quizá lo que hizo tan buena la mancuerna de Gunn con Marvel fue que tenía un productor que logró encaminarlo dentro de los valores que tiene como director, ese productor siendo Kevin Feige. En este caso, aunque Peter Safran ha sido un muy buen productor para Warner con cintas como Shazam, Aquaman o El Conjuro, quizá falló en darle tanta rienda suelta a Gunn. Porque la película por muchos momentos se siente llena de talento, pero talento desbocado, poco enfocado. Me parece que es hasta el tercer acto de la cinta donde Gunn vuelve a recordar para lo que es bueno, y tanto la acción como los personajes se enfocan en ser empáticos, y la acción es épica y el cierre definitivamente emocionante. Y muchas veces dicen que no importa qué tan irregular sea el resto de la película. Si tienes un buen final, el público te lo puede perdonar. Y ese puede ser el caso aquí. Y digo que es una película rara porque está lejos de ser una basura, de hecho está más cerca de ser una genialidad. Sin embargo, como digo, le falta un productor que haya podido enfocar un poco más a Gunn para quitar lo que no aportaba en la película y dejar lo que realmente ayudaba a contar la historia. En cuanto a los personajes, creo que quien se roba la película es Idris Elba como Bloodsport, ya que logra ser un personaje que sí se diferencia del Deadshot de Will Smith, y no se siente como un reemplazo, sino como un nuevo aporte. Es un personaje mucho más ríspido que Deadshot. Por otro lado, King Shark es la parte tierna de la película, pero mucho más violenta y conflictiva de lo que Groot jamás pudo ser. Harley Quinn, por otro lado, muestra sus habilidades físicas como intelectuales, por las cuales ella sería un perfecto elemento para el Suicide Squad. Y no simplemente porque tiene un bat y se ve bonita. Puede parecer la damisela en peligro, pero tiene muchos ases bajo la manga y no necesita que nadie la rescate. Peacemaker es una versión hiperviolenta, maciza y divertida, interpretada de manera carismática pero imponente por John Cena. Polkadot Man es un personaje patético y trastornado que termina siendo la catarsis de la cinta, y que termina cerrando el círculo de los personajes inadaptados. Y finalmente, Ratcatcher 2 es el corazón de la película, una mujer que vivía en las cloacas que llega a enseñarles humildad y unidad a los demás personajes. La aparición de Starro cierra muy bien esta mezcla entre lo muy fantasioso de los cómics y de lo real que tratan de contar. En realidad, la película es un absurdo. En un buen sentido, un grupo de personajes bien raros, uno que lanza puntos de color, una mujer payasa asesina y una mujer que manipula ratas, se enfrentan ante una estrella gigante. Y al final esa mezcla colorida realista termina funcionando. Está muy arraigada a los cómics, pero también muy cercana a la realidad. En conclusión, The Suicide Squad termina siendo un experimento válido si es que de aquí James Gunn logra encontrar el punto medio fuera de Marvel para hacer una película violenta con chistes adultos, pero que no rayen los excesos. Definitivamente James Gunn demuestra que tiene mucho que dar. Y aunque la película se tambalea por momentos con un ritmo desequilibrado y chistes que no siempre funcionan, cuando funciona, la película está enchufadísima. La acción es increíble, los personajes son interesantes y Gunn se esfuerza por que la película sea única cinematográficamente y en tono. No creo realmente que haya una película así como esta, para bien o para mal. Y esa personalidad de Gunn es inequívoca. El intentar salir de la zona de confort y experimentar siempre va a ser algo valioso. Aunque en el camino haya tropiezos, así seas DC y te tropieces 50 veces. Con que una vez salga bien, puedes tener algo como Joker o Dark Knight. Y por eso arriesgarse siempre va a valer la pena. Creo que si esta hubiera sido la primera versión de Suicide Squad en el cine, hubiera sido una presentación mucho más digna que la versión pasada. Pero por ahora, eso no ha sido todo de esta versión del Escuadrón Suicida. Acompáñame a hablar de la escena post-créditos y del futuro de James Gunn en DC Comics. Dale click ahora mismo. Acompáñame a hablar de la escena post-créditos y del futuro de James Gunn en DC.